Ya ha prendido la fiesta, ya tengo el pincón Ten cuidado mamita, voy a morderte hasta el corazón Mira, es convicto, corroncho, es presidiario Dile a tu gente que le baja el volumen a esa vaina porque esto es un barrio decente ¿Dónde vivías tú en la corronchera del tiburón? ¡Guancho! ¡Guancho, bájale ahí! No sea que al señor exalcalde se le dañen los tímpanos de tanta felicidad Discúlpalo, Chepe, te doy la bienvenida en nombre de todos, pero eso sí Ay, mi amor, no me aguanto más Chepe, ven, te doy un abrazo, niño, bienvenido ¡Qué alegría que estés acá! ¡Dijito lindo! ¡Chepe! ¡Cuánto tiempo hoy estás! Igual de papacito, me alegra mucho verte Igualmente Y él, no es cabezón Lucas, señora reina, doña Rosalía, qué gusto de verlo ¡Chepe, ven! Que Dios te bendiga, mi hijito Amén, señor Colombia Oye, Meche Pelín, aquí viendo una cosita, ¿dónde están las llaves de la casa? Ah, porque, hola, perdonen la mala educación Qué buenas, yo siempre dije, desde el primer día que pisé el club Que nosotros perteneciamos a la misma familia Que perteneciamos a la misma alcurnia Al mismo extracto social Ay, los invitaría a tomarnos una tacita de té Pero la verdad que vamos a estar muy ocupados Porque nos vamos a acomodar a nuestra casa Celosa, esa no es tu casa Ah, no, ¿y entonces qué? Tu casa es esa La azul Papá, llame la llave Además, ahí van a poder abrir nuevamente la cantaleta y tener su negocio No No, Chepe, ven, matarte ¡Chepe, ven! La cantaleta gulme, te amo Chepe, ven, te adoro ¿Y dónde está tu papá? Ay, bollito, yo también te amo a ti Ey, 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 ey Ey, 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 pilas con la iguana que es mi mujer Pila, pila, pila A ti estoy agradeciendo Señor Concha Don Abdulio Juanes Obama Esa también es su casa Ay, ay, entonces yo voy a tener acciones en la cantaleta grumete Bueno, eso sí le toca con la celosa, ¿vio? Ay, Chepe Tú no nos estarás jugando una broma de esas que hacen el Día de los Inocentes El 27 de Diciembre, ¿cierto? Hombre, si Chepe dice que esa es nuestra casa, hombre Es nuestra casa porque él no miente Y eso no está diciendo tanta bobada ¿Quién te ha dicho a ti que el 27 de Diciembre se celebra los Inocentes? Se celebra los 28, vamos, vamos Ay, hombre, ven, 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 ven ¿Qué pasó? Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmarme Mi sufrimiento Hola Señora, ¿cómo le va?